Hola a todos y bienvenidos a Bien Viene Bien El vídeo de hoy son unas primeras impresiones, va a ser prácticamente la cara completa exceptuando las cejas me parece que tengo absolutamente todos los productos que necesito para hacer el maquillaje completo y los productos que voy a utilizar son pues básicamente todos los que he ido acumulando así como sueltillos a lo largo de los últimos meses que se han ido amontonando en esta cesita que tenía yo en mi tocador y bueno pues los he visto así todos juntos y he dicho esto da, esto da pa, esto da pa vídeo vamos a grabar todos ellos son low cost y algunos de ellos son muy low cost y bueno pues esto siempre interesa a ver realmente hasta que punto pueden funcionar los productos que son tan 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 baratos como siempre todos los vais a tener linkeados en la caja de descripción y sin más esperar pues vamos a ver que ocurre en mi cara dos pequeños apuntes, primero voy a separar estas letras porque ya sé que os estáis poniendo nerviosos así mejor y segundo que estoy un poco pasando, acabando un catarro así que si en algún momento me veis, me veis no, me oís la voz un poco cascadilla pues básicamente es eso pero voy a tirar de mis conocimientos de foniatría que para eso tuve mis lecciones como siempre vamos a empezar por la base y tengo esta base de aquí que es de H&M es la All Day Liquid Foundation yo me la compré de ganga de vez en cuando en H&M tiene un stand en el que no sé si es que son productos que van a descatalogar o si es que son últimas existencias que aún tienen que reponer no sé muy bien cuál es el motivo pero la cuestión es que de vez en cuando tienen un stand de productos que están todos muy rebajados y yo veo una base de maquillaje por 3,99 y pues me lanzo a por ella el precio original era 9,99 y aquí no pone absolutamente nada más pone que tiene un flores finish y que tiene un factor de protección solar de 15 y que son 30 mililitros el envase está bien, es de plástico, es bastante escuético así no más de lo que tiene que ser y vamos a ver de qué va esto tiene una consistencia bastante liquidilla y huele a pues típica base un poco plasticosa me huele mucho a otra base y no me acuerdo cuál de momento el color sí que me parece que se funde bien con mi color de piel veremos si oxida o si no y la cobertura que me está dando pues me parece que es tirando a baja, media pero ponía que tenía un flores finish que claro eso no sé si es que el acabado es muy natural o que te deja flores en plan de ¿qué es esto? parece que había un grumillo huele a crema solar, a crema solar huele la cobertura que me ha dado una sola capa como con pump y medio ha sido bastante baja media, baja baja, ha quedado bastante suave la piel voy a poner una segunda capa porque yo creo que esto queda un poco como que no ha pasado nada vamos a ver si es modulable bueno esta línea de aquí de expresión me la marca bastante y lleva aproximadamente dos minutos en mi piel me marca como bastante textura por aquí la barbilla también se me ve como arenosilla el entrecejo un poquito también vamos a usar que me marca textura en general me marca textura yo diría que ha sido esto bastante peor con la segunda capa que con la primera así que diría que no es muy modulable y desde luego aunque con dos capas la cobertura que se consigue diría que es media porque se me sigue viendo pues un poquito de rojez o aquí este mini granito que tengo aquí en la nariz se me ve a través de la base o sea que diría que tiene una cobertura baja, media y que no es del todo modulable así que bueno de momento esta base me parece que no vamos a pasar al corrector a ver que opino el corrector que traigo es este de aquí que es el liquid camouflage ¿cuántos liquid camouflage hay ya? no lo sé bueno pues en este caso es el de lovely makeup esta marca ya os la enseñé cuando descubrí los labiales de K-Lips de esta misma marca que la verdad es que son unos de mis grandes favoritos porque valen como 2.99 y es que son una pasada de labiales entonces yo estoy intentando buscar en esta marca a ver si encuentro otras perlillas que también merezcan tanto la pena y me encontré con esto que me parece que puede ser de mi color así que vamos a probar vale 2.50 y ya os digo que esta marca es mega mega low cost y vamos a ver que tal es el típico aplicador de esponja en este caso es versión jumbo y así para empezar el color me parece que sí que me va bien este está oxidando a tope vamos a ver la verdad es que cobertura tiene un rato de momento se me está difuminando o extendiendo sin ningún problema la verdad me está empezando a hacer líneas pero bueno vamos a ver como se queda y vamos a ver lo de la uff si yo creo que esto oxida pero que te cagas vamos esta la acabo de poner hace cosa de 2 minutos y este es el color en fresco es decir que oxida pero tampoco una barbaridad vamos yo me lo veo ahora mismo en la cara y no me parece que llame especialmente la atención que quieres que os diga me parece que tiene un acabado bastante bonito una cobertura muy buena pero oye parece que una vez retirada esa primera línea no me está haciendo más no es nada reseco oye esto promete continuamos con el maquillaje de ojos y traigo dos paletas mega mega low cost una la habéis estado viendo todo el rato en tapa mame la cara probablemente es a la of the eyes de idc color la compré por internet y os juro que cuando me la compré yo pensaba que sería una cosita así como chiquitita y de repente me llega esto y yo pero excuse me es enorme tienen nueve colores cuatro de ellos mate y cuatro de ellos simes y tiene este hermoso espejo también en el que estoy todo el rato mirándome es una paleta de tonos rosados que me parece que puede tener quitando el hecho de que estos dos colores son bastante iguales al 99,5% y sinceramente no sé por qué no os digo 100% pero bueno y que estos tres colores pues tampoco es que por lo menos aquí en la paleta no se ven muy diferentes ahora veremos los swatches pero bueno así a simple vista parece una paleta medianamente pues apañada vamos a ver cómo se comporta y la otra opción que tengo que más o menos este es el tamaño que yo me esperaba de esta otra paleta es esto de aquí esta cosita es una paleta de ojos de Pink Duck que es una marca que es que es súper 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 mega low cost es la típica marca que ves en primor también en así como una especie de barquito que tiene un millón de cosas que pone un euro o 1,99 pues son este tipo de cosas y Pink Duck es esa marca que está ahí muy presente y que yo aún no he probado entonces os traigo un par de cositas de esta marca a ver qué es lo que ocurre y como veis pues es una mini paletita que tiene todo tonos maronáceos y este dorito de aquí que bueno pues puede sacarte de un apuro vamos a empezar por la Lovely Eyes esta de IDF Colors empiezo por swatchear los mates he visto que ha caído algo cosa que tampoco es muy buena señal bueno 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 no es que sea la mayor pigmentación de la historia son bastante como ya habéis visto se cae un poco el pigmento son un poquillo tizosillas he asociado este voy a poner este al lado a ver si vemos algún tipo de diferencia yo sinceramente creo que es que es exactamente el mismo color a efectos prácticos es básicamente el mismo color y vamos con los simmers pues oye ojo hombre el negro el negro esto es el negro este es el negro vale ok el negro es una auténtica caca de la vaca pero vamos o sea esto no pigmenta ni a tiros estos otros tres oye me parecen colores muy bonitos sobre todo este de aquí que es una especie de como berenjena con esos reflejos un poco cobrizos me parecen muy bonitos y que y que pigmentan pues bastante muy bien vamos a ver ahora como son los swatches de esta mini paleta de Pink Duck este es el aspecto que tienen a coger bueno como que se apelmazan ahí son un poco grumosillas vamos a ver la verdad es que me parece que me gustan más estos simmers de aquí pero este este que tengo aquí ya en la puntita del codo pues este de aquí para ser un simmer es bastante mate apenas tiene nada de simmer ostras espérate es que lo que parece amigos y amigas es que ese simmer que veíamos al principio es solamente un spray por encima que aquí ya no hay simmer ni hay nada que todo lo que hay aquí debajo ya es mate estos son los segundos swatches que son da un poco de penica me parece que esto directamente va a ir a la papelera vamos a probar mejor como queda en los ojos esta paleta de IDC Colors voy a empezar aplicando esta de aquí o esta de aquí nunca lo sabréis una de estas sombras para hacer un poquito una base de color rosado bueno vamos a volver a coger veis el rosa voy a pasar a aplicarme este de aquí como una transición o lo que podamos hacer con esto este tiene pinta de pigmentar más vamos a ver si 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 queda un color melocotón que me parece que es bastante bonito igual es bastante más claro de lo que parecía en la paleta pero bueno que bueno vamos a pasar y como último tono mate para intentar oscurecer un poquito voy a utilizar este de aquí a ver porque en realidad la verdad es que no parece que sea mucho más oscuro también le ha quitado un poquito de calidez y yo creo que ha aportado eso pues un poquito de un tono más frío pero bueno de momento pues aceptable voy a utilizar estos dos porque este es realmente pues muy parecido a este solo que con algo menos de shimmer entonces bueno yo creo que estos van a tener un acabado más parecido y pues no sé igual funciona mejor y este otro en el medio voy a probar a poner el color más claro por todo el párpado a ver si se ve un poquito más bonito hombre es que aquí se ve otro color ¿no? son suaves a la hora de aplicarlos la verdad es que eso sí igual esta versión en la que solo lo pongo por la skin exterior en vez de por la interior y la exterior pues queda un poco mejor porque es que en esta yo creo que se desvirtúa por completo voy a intentar voy a intentar poner el color más claro por el interior también pero yo creo que igual no consigo absolutamente nada bueno y lo que voy a hacer es utilizar estos dos colores así como difuminadillos en pues eso en el párpado inferior y vamos a pasar a la máscara de pestañas antes de la máscara de pestañas tengo esto de aquí que es un eyeliner también de Lovely Makeup yo ya digo que intento encontrar cosas que me gusten dentro de esta marca porque es que son mega baratas entonces en este caso es el eyeliner mate en este color ¿por qué me cogí este color azul? ¿cuándo voy a utilizar yo un eyeliner azul? pues no sé igual en algún momento de mi vida tiene una punta de pincel de estos bastante precios que la verdad es que me gusta y bueno es que no lo pienso probar porque hoy como que me muero si ya me pongo esto en la cara ya venga nos reímos todos a la vez pero bueno la verdad es que tiene un color azul marino tiene un acabado mate que la verdad es que se ha secado en cuestión de 20 segundos en vez de probarlo en los ojos porque de verdad creo que va a ser un auténtico atentado contra el poco glamour que tiene este maquillaje de ojos las cosas como son pero lo voy a dejar aquí en la mano para ver si dentro de unos minutitos se cuartea o si se quita con facilidad o como se comporta así que voy a pasar ahora sí que sí a la máscara de pestañas os traigo la Lashes of the Day de Essence las máscaras de Essence que he probado hasta la fecha me han encantado además de ser baratísimas entonces bueno a lo que vamos la que tengo yo es Lashes of the Day el gupillón tiene cerdas de pelo no son de plástico o de silicona vamos y de plástico es muy posible que sea y el tamaño del gupillón la verdad es que me gusta no estoy acostumbrada a este tipo de gupillones de esta forma y con estas cerdas pero vamos a ver como funciona pues muy bien pues muy bien pues como todas las máscaras de Essence que pruebo de verdad es que hola os juro que o sea la presión que hago es mínima mínima bua hola ostras volumen curvatura la verdad es que lo de la curvatura me ha llamado la atención desde la primera pasada que he hecho que me ha dejado las pestañas muy curvadas pero volumen curvatura largura y la verdad es que las separa bastante bien o sea deja como mucho volumen en la base un pelín apelmazadas en la base pero luego me parece que quedan bastante separadas todas y un efecto muy bonito o sea wow que es es que lo clava lo clava con las máscaras vamos a hacer un poco la prueba han pasado como pues cinco minutillos y al pasar el dedo oye la verdad es que bueno un pelín se corre no tiene pinta de ser el eyeliner más resistente del universo a ver tampoco te pasas el dedo con esta presión a lo largo del día pero bueno que hay otros eyeliners que estos sí que lo soportan pero bueno ya me encargaré de haceros un update de cómo me va eso si es que me pongo eyeliner azul algún día pasamos a las mejillas y tengo un iluminador y un colorete que la verdad es que ahora mismo los pongo al lado y no sé cuál es cuál este es el butter blush de la gama de butter que tiene Physicians Formula tiene un olor que todo el mundo lo describe que es como la verdad es que es un olor a coco tropical o sea es muy reconocible pero tampoco es un olor que me tiré para atrás que viene con este tipo de aplicador que es algo que es muy mono pero que ¿quién en su sano juicio utiliza esto? es una especie de goma espuma directamente a la basura este color me lo cogí porque me gustó mucho para el verano es un color rosado anaranjado lo que viene siendo básicamente como un melocotón con reflejos dorados y me parece que puede ser una muy buena baza para darle luminosidad a las mejillas pero estoy viendo este es el swatch se ve bien que tiene ese irisado con reflejos dorados pero la verdad es que creo que la base es un color como muy 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 clarito que bueno pues igual a mí me sirve pero a la gran mayoría de la gente yo creo que esto pues no le no le debe de lucir mucho pero oye también está bien que tengamos las pieles muy blancas y colores así de claritos así que vamos a probar como queda en las mejillas uff no 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 bueno por si no os habéis dado cuenta no me está convenciendo vamos a ver lo que veo yo ahora mismo es que tengo un brillo dorado el rosa apenas aprecia no sé no sé no sé o sea yo puedo ver que a alguien esto le resulte útil como pues topper o como yo que sé no sé si tienes otro tono de piel pero es que a la vez si tienes un tono de piel más oscuro se va a ver incluso menos el rosa que te aporta esto entonces es que no sé muy bien para quien está pensado mmm 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 vamos a pasar al iluminador y tengo este de aquí que es una cosa que me llegó en una caja de look fantastic que para los que no lo conozcáis es una caja de suscripción en la que te vienen pues unos cuantos productos generalmente en tamaño un poco en mini tallas para que pruebes varias cosas a un precio pues muy asequible que por cierto si queréis os puedo hacer un vídeo de mi experiencia después de un año de suscripción en look fantastic os interesa me lo podéis dejar en los comentarios pero vamos a ver lo que vamos este iluminador que es de la marca do do duche do duche uuuh tiene un color champán hay otras fórmulas pues un poquito más cremosas que me parece que quedan un poquillo más naturales en cuanto a textura que te puede marcar de los polvos en la piel la verdad es que extendido queda bastante bonito y vamos a ver también como queda en las mejillas no sé si se va a poder comparar al dorado que ya tengo puesto por el colorete pero bueno vamos a ver que sale de aquí oye oye me parece que también es un poquito polvoriento no es la fórmula que más me guste para un iluminador pero bueno iluminar me parece que ilumina sí que es verdad que especialmente en esta mejilla me veo bastante textura y es posible que la culpa la tengan el colorete más que este iluminador me da la sensación tiene un shimmer súper 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 finito de manera que me parece que es bonito no queda tosco a la luz y no en realidad sí sí me gusta me gusta me gusta me gusta por último traigo estos dos productos de labios este tengo muchas ganas de probarlo este es también un producto que me llegó una caja de look fantastic y es de la marca Skin Chemist y es el Rose Quartz Youth Defense Lip Plump y esto básicamente como dice su nombre es un lip plumper que en español se dice no sé como un voluminizador de labios perdonadme por ser así de snob y no saber decir esto en español uff huele a menta como se dice plump en español plump rechoncho es la primera acepción que da es un rechonchador de labios huele a listerine es a lo que huele y bueno pues nunca he probado una cosa de estas pero puede ser algo divertido barra doloroso vamos a ver como se comporta en mis labios de momento noto un poquito el picorcillo del mentol igual que lo puedes sentir en la boca cuando te enjuagas con un colutorio yo no sé vosotros yo de momento no me veo nada what? eh no me puedo creer 52 euros 52 euros no me lo puedo creer no me puedo creer que esto valga 50 pavos no me lo creo yo lo noto como si simplemente pues un bálsamo con brillo y que me da un sabor listerine es que eso es lo máximo que me está aportando este producto así que diría que es un auténtico engaño pero vamos a acabar con una nota que seguro que es bastante graciosa o cosa ridícula os traigo otro producto de Pink Duck en este caso es un labial de los Velvet Matte que tienen es un labial líquido mate y yo ¿por qué? ¿por qué? me queréis decir ¿por qué me lo cogí en este color? seguramente es el típico caso de que en la web parece un color más normalillo más bonito y luego te llega y es esto de aquí que me parece que es el color más Barbie que he visto en mi vida entonces bueno aquí tenéis un swatch para que os vayáis haciendo una idea y para que vayáis imaginándoos cómo va a quedar esto en mis labios y cómo os vais a partir el culo y vamos a ver por favor es que me da es que me da algo por favor ¿por qué me compré este color? vamos a ver esto es un sacrificio vamos a continuar pero ¿qué estoy haciendo? ay, 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 ay por favor por lo menos reíos conmigo podéis reíos en los comentarios por favor me acuerdo que no puedo no puedo me parece muy ridículo y además tiene la capacidad de hacerte los dientes súper amarillos o sea vamos a ver pasando el hecho de que este color me queda como una auténtica patada en el culo y que no lo llevaría creo que en los días de mi vida si te gusta este tipo de colores me parece que está muy bien conseguido o sea quiero decir con una sola pasada el pigmento ha sido muy bueno y la verdad es que no me ha dejado parchecillos ni nada no es del todo mate aquí tenéis el acabado más real me lo he puesto aquí porque como me he puesto esta especie de gloss por aquí debajo pues igual no va a ser el acabado real que tiene esto pero bueno bueno yo voy a ser muy fiel a mis principios y voy a continuar el vídeo de esta manera os podéis reír pues eso es todo con esto vamos a terminar por favor no quiero seguir torturándome de esta manera estas han sido estas primeras impresiones con un maquillaje de cara prácticamente completo vamos a hacer un repaso de que ha pasado por mi cara pues esto no marca muchísimo muchísimo las líneas de expresión toda la textura y la verdad es que creo que no la pienso volver a utilizar el corrector una grata sorpresa la verdad es que me ha gustado mucho la fórmula y me parece que aguanta muy bien vamos a comprobarlo de nuevo la verdad es que me gusta mucho y lo voy a seguir utilizando segurísimo lo siguiente las paletas de ojos bueno pues esta ya es que la he sacado de la basura literalmente y esta paleta de aquí pues a ver que ocurre pues lo que ocurre con muchas paletas tan 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 low cost y es que la selección de colores que tiene y la fórmula que tiene pues hace que los looks se queden todos como muy iguales que no haya diferencia entre un color y otro ni entre un acabado y otro prácticamente y queda todo como una especie de mejunje que bueno o sea quiero decir no es lo peor que he llevado en los ojos pero que me parece que no me gusta o sea no me gusta esta paleta la voy a regalar a alguien no hay mucho donde sacar el eyeliner ya os digo que la verdad es que el color me gusta mucho y el acabado mate es realmente mate pero lo tendré que poner en práctica de verdad la lashes of the day de essence me ha encantado o sea me parece que en la primera pasada ya habéis visto que el efecto que da es súper dramático mucho volumen mucha curvatura mucha longitud y peinando bastante bien las pestañas o sea es bien muy muy bien esto me ha encantado y lo recomiendo a tope y pues nada más que añadir acerca de los productos de labios el uno de muy alta gama muy caro estrepitosamente caro estrepitosamente sí estrepitosamente caro para lo que hace que es básicamente pues un poco de brillo y ya está y este que es muy muy barato pero es que que queréis que os diga es que yo esto no me voy a poner en los días de mi vida si alguien me está viendo y le gusta este color por favor escribidme y yo os lo regalo porque me parece que no le voy a dar ningún uso en absoluto y con esto concluimos estas primeras impresiones que bueno la verdad es que me ha resultado bastante divertido y he encontrado un par de productos que me han gustado mucho y que sin duda os informaré más de ellos en el futuro cuando los vaya utilizando más espero que os haya gustado que os hayáis divertido también si queréis decirme algo pues eso si queréis decirme jajaja que horror de labios me lo podéis dejar en los comentarios aquí debajo en el vídeo y si no me podéis buscar en las redes sociales como bien viene bien en facebook y sobre todo en instagram y si os ha gustado este vídeo y queréis verme más haciendo un poco el estúpido pues podéis darle al botón de suscribiros y a la campanita que hay ahí al lado para que os llegue una notificación cada vez que saco un nuevo vídeo que son los días 10, 20 y 30 de cada mes muchas gracias por pasaros por aquí y hasta otra y sin más empezar empecemos el correcto es que traigo tiene 6 no blancas cuenta bien esto que es esto que es esto también la ha dado yo creo que le ha quitado un poquito que lo muevo aquí y esta otra y a ver si se me pasa este catarro porque es que no puedo hablar más me estoy quedando sin voz y esta otra que es que me pasa que me pasa que es que me pasa porque no puedo ir con la ¡Gracias!